Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclisma? Aquí estamos, nuevamente reunidos con todos ustedes. Vamos a brindarles hasta ahora toda, toda, todo el resumen de la Vuelta a España 2024. La primera etapa que ya tiene. Mejor tiempo con Víctor Campaná. Destrozando y derrotando a Rimas por 7 segundos el español y el ibérico que soñó allí un ratito. Pero todavía falta muchísima gente. Esto apenas está comenzando. Señoras y señores, Daniel Felipe Martínez, el colombiano que ya está en la partida, el subcampeón del Giro de Italia. La Vuelta a España que se lo vamos a llevar aquí todita, completita las etapas. Parte Daniel Felipe Martínez, Eduardo Fini colocado el mejor tiempo en el punto intermedio y en la meta el mejor tiempo 12.43. El tiempo del italiano superando a Víctor Campaná. Sí, señor, así es. Atención, ha llegado ya Richard Carapaz. No mejora el tiempo y se está preparando para la partida. Isaac del Toro en una jornada llana, una crono individual sobre 12 kilómetros entre Lisboa y Oeiras. El punto de referencia para saber cómo va la cosa en el kilómetro 7 de la competencia. Sí, señor, así es. Costa Ciclismo en la Vuelta a España. Así que le vamos a entregar este resumen. No se olvide suscribirte para llegar a 224.000 suscriptores. Ya está rodando. Rueda, 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 Isaac del Toro, el mexicano. Cuando se viene a línea de meta Antonio Tibiri a ver el italiano. A ver el italiano marca 19 segundos. Más tercer registro para el ciclista del equipo del Bahrein. Aquí viene Richard Carapaz, que ya había partido. Se viene Carapaz. 25 segundos. Sexto mejor tiempo. 32 segundos para Richard Carapaz, campeón del Giro de Italia. Sí, señor, aquí lo tenemos con el uniforme de campeón nacional del Ecuador. Vamos a ver el tiempo de Isaac del Toro. También cómo registra la llegada del colombiano Daniel Felipe Martínez. Isaac del Toro en el punto intermedio. Está por encima de 13 segundos. Atención, cuarto lugar para Isaac del Toro. Daniel Felipe Martínez está llegando con el quinto mejor tiempo en meta. Buen registro del ciclista colombiano Dani Martínez. Aquí llega Ben O'Connor. A ver, Ben O'Connor, puesto 14. En buenos 44 segundos se prepara Mikel Landa. En la meta se reporta Kasper Anglin. A ver si le gana a Fini. No, señor, pierde por 18 segundos. Está firme el italiano Eduardo Affini. Ahora le corre por el Bisma y que, bueno, en los nacionales de Italia le ha ganado incluso hasta Pipo gana. Se viene México. Se viene Isaac del Toro. Un segundito. A ver Isaac del Toro si supera Dani Martínez. A ver Isaac se mete, se mete, pero no le gana Martínez. Que es sexto mejor tiempo. Y del Toro es décimo. Y Carapaz es octavo. Martínez sigue siendo el mejor latinoamericano. Mis amigos de Costa Ciclismo, aprovecha ahora y denle like al vídeo. Aprovecha ahora y suscríbase ya a Costa Ciclismo. También puede hacerse miembro de este canal. Y puede donar en su moneda local dándole clic en el símbolo peso. Está rodando ya Johnny Narváez, el ecuatoriano y también el campeón nacional de Francia, Bruno Armiraer. Igualmente Matías Jen Esquielmoz, que pretende también buscar luchar por el podio de la Vuelta a España. Tanto Esquielmoz como Armiraer pasan por el punto de referencia, pero no superan a Eduardo Afini. Cuando aquí llega a meta un buen tiempo, Florian Lipowis. Trece segundos, segundo mejor registro para Florian Lipowis. Pero aquí viene con la rama, Bruno Armiraer. Va a mejorar el tiempo a vernos por diez segundos. Pero su pena a Lipowis y suspira. Eduardo Afini en la silla caliente ante el registro del italiano, del francés. Perdón, aquí viene Esquielmoz, puesto número cuatro a catorce segundos. Sigue dominando Afini, Armiraer, Lipowis, Esquielmoz y Jad Van los cinco primeros. También llega este buen registro de Filippo Baroncheni, uno de los jóvenes italianos, marcando el séptimo tiempo. Se prepara ya Joshua Tarling, uno de los favoritos. Ya está en la zona de calentamiento. Miquel Landa, que marca cinco treinta y ocho. El tiempo de Landa fue nublado. Perdió casi cuarenta segundos con el ciclista Eduardo Afini. Ya está rodando Rigoberto Urán. Aquí vemos al colombiano Rigoberto Urán rodando en su última grande. La atención de Eduardo Afini. A ver quién está en meta. Todavía falta, por ejemplo, Adam Jace. Que aquí lo vemos ya calentando el británico del UITIN Emirates. Falta mucha gente. Primo Rogli. Falta Nairo Quintana. Falta también Joao Olmeida. Está pasando Steve Crowley por la zona de referencia. El de Países Bajos, Tayares Mann. A ver cómo le va en la zona de referencia. Uno pierde once segundos. Séptimo tiempo para el ciclista de Elinios Grenadier. En ese punto, primero Jaffini. Y segundo, Fipo Baroncini. Por España, hoy Erlascano. Que también está en la carretera cuando se acerca a la línea de meta. Tayares Mann. Aquí viene el neerlandés. Se viene, se viene Ares Mann. Está bien Sivakod. No mejora el tiempo. Ares Mann. Tampoco Sivakod. Que está perdiendo treinta y dos segundos. Aquí tenemos las posiciones. Ya el colombiano Dani Martínez salió del top diez. Salió del top diez. Atención. Joshua Darling. Tienpaso en el punto intermedio. Le gana por tres segundos. A Eduardo Afini. Ese Joshua Darling podría ser el hombre que amenaza la posición. Aquí viene a meta. Veintiocho segundos. Trece segundos. Le falta poco. A ver. Ganó, no ganó. Aquí dicen que ganó. Pero en la revisión perdió por veintiocho centésimas de segundo Joshua Darling. Y Eduardo Afini suspira. Y Darling se mete segundo. Y Afini sigue de líder en la etapa cuando llega Adam Jace. Con un buen registro. El ciclista británico de Elinios. Puesto veintiséis. Puesto dieciséis a veintiséis segundos. No le gana a Daniel Felipe Martínez que se mantiene allí en el top quince. Veo usted Joshua Darling. Oiga. Por poco le quita el primer lugar a Eduardo Afini que sigue de líder. Charlie mismo tiempo. Al Mirai, Lepovi, Esquielmoz, Ben Asgrín, Baron Chini, Catania y Tevri esperando a los capos, a los grandes del final. Sí señor. Así es porque todavía falta por ejemplo Zedkos que viene rodando el actual campeón de la Vuelta a España. Dos minutos cincuenta y ocho segundos. Carlitos Rodríguez, el español del Ineo, la esperanza ibérica para una buena posición en la general. Oiga. Matías Bachelet. El checo del Lidl3 sorprende en el punto intermedio por dos segundos. Está derrotando a Joshua Darling. Ojo con este chico. Se va a venir Matías Bachelet. Joao Almeida que está perdiendo ya 19 segundos en el punto intermedio pero va a ser buen tiempo. Se viene Matías Bachelet. La sorpresa de la etapa. El del Lidl3. De la República Checa mejor tiempo 12.37. Y Eduardo Afini no lo puede creer. Lo desbancaron de la silla caliente la estampa del joven de la República Checa antiguo. El corredor del equipo Gazprom Russo desaparecido por aquel tema de la guerra con Ucrania. Bueno muy bien. ¿Quién destronará a Matías Bachelet? Vamos a esperar a ver qué sucede. Llega Carlos Rodríguez. A ver el tiempo del español. 32 segundos. 19. A ver el tiempo. 44 segundos. Se está perdiendo. Llega Almeida. Buen tiempo de Almeida. Se viene Joao. Entre los cinco primeros. El portugués del UE atraviesa top quinto. 17 segundos. Buen tiempo de Almeida. Aquí está llegando el actual Monarca Setkos. Está perdiendo ya con Almeida. Y por varios segundos. Se viene el de los Estados Unidos. No va a estar entre los cinco primeros. Pasa 51 segundos. Puesto 48. Tiempo nubladito para Setkos. Bachelet. Afini. Tarling. Almiray. Almeida. Los cinco primeros. A la espera de Theo Jojenhardt. De Brandon Magnulty. De Woodward Air. Los monstruos. Los monstruos que todavía han faltado por llegar. Señoras y señores. Primo Rogli. Que también está rodando. Está el esloveno. Que ha sido tres veces campeón de la Vuelta a España. Ahí está. El del Red Bull del Bora. También el británico Theo Jojenhardt. Y la salida de uno de los favoritos. Brandon Magnulty. Campeón nacional de los Estados Unidos. De La Crono. También se está perdiendo. Woodward Air. Serán las dos culebras. Mapanar Raboseco. Para Matías Bacek. El checo que en este momento está liderando la prueba. Punto intermedio para Primo Rogli. Está cediendo 13 segundos. El esloveno. Está cediendo. Llega Stephen Kuhn. A línea de meta Stephen Kuhn. Segundo. Mejor registro. Cuatro segundos. Tiempozo. Para el suizo no lo mostraron. Porque estaban con las cámaras en estos corredores. Que están en estos momentos rodando. Woodward Air. Atención. Primero va a llegar Primo Rogli. Ahí viene Woodward Air en el punto intermedio. Primo Rogli. Que ya pasó por allí. Atención. Estamos a la espera de Woodward Air. En el punto intermedio. Pero primero se viene Primo. A la línea de meta. Está perdiendo 9. Está perdiendo 3 segundos ya. Se viene Primo Rogli. 15 segundos. Sexto lugar. Le ganó a Joao Almeida. Ojo. Ojo. Buen tiempo para Primo Rogli. Le ganó a Joao Almeida. Señoras y señores. En el punto intermedio. Woodward Air. El mejor registro por un segundo. Derrota Matías Bacek. Así que aquí podemos tener el mejor tiempo. De la competencia. Porque Brandon Manulti perdió un segundo. Llega Tao. 29 segundos. Lugar 24. Para el británico. La etapa entre Brandon Manulti y Woodward Air. Y Matías Bacek que ya llegó. Y está esperando a ver qué pasa. Brandon Manulti. Woodward Air. Maher hizo mejor registro. Pero falta el remate. Se viene el de los Estados Unidos. Tien paso para el hombre del Whitey Emirates. Ahí está. Gana. Le gana por el momento por dos segundos a Macek. Está ganando la etapa Brandon. Falta Woodward Air. Ahí está. Se mete en los tiempos. Se viene el holandés. El neerlandés. Y nada. No puede. Pierde por tres segundos el hombre de Bélgica. Y la etapa la gana Brandon Manulti. El de los Estados Unidos. Buena victoria para este lado. Este continente. De América. Brandon Manulti. 12.35. El tiempazo para ganar la etapa uno de la Vuelta a España 2024. Segundo lugar. Matías Bacek. A dos segundos. Tercero. Woodward Air. A tres segundos. Cuarto. Stephen Kuhn. A seis segundos. Quinto. Eduardo Afini. Que lideró la etapa durante muchísimo tiempo. A ocho segundos. Mismo registro para Joshua Tari. En el séptimo lugar. El suizo. Maurice Mide. El Jaico. A 16 segundos. 17 segundos. Para Rogel. Puesto 8. Nueve. 18 segundos. Para Bruno Almiraya. En el puesto 9. Y el top 10. Lo completó Joao Almeida. Con 19 segundos. Perdidos. Delante de Brandon Manulti. Hay que referenciar también a los hombres de la general. El mejor tiempo de los de la general. Por supuesto. Lo de Primo Rogli. Joao Almeida. Matías Quilmose. Que fue 13. Perdiendo 22 segundos. Entre los hombres de la clasificación general. El mejor latinoamericano. Harold Tejana. Puesto 22 a 29 segundos. Daniel Felipe Martínez. Puesto 28 a 33 segundos. Richard Carapaz. Puesto 35 a 40 segundos. Isaac del Toro. 39 a 42 segundos. Señoras y señores. Carlos Rodríguez. 49 a 45 segundos. Brandon Rivera. El colombiano. 61 a 53 segundos. Entre los latinoamericanos. El tiempo de Harold Martín López. 98 a 1.08. Jonathan Narváez. 104 a 1 minuto. 11 segundos. En la clasificación de la etapa. Nairo Quintana. Puesto 124 a 1.21. Mismo registro para Einer Rubio. También a 1 minuto. 21 segundos. Rigoberto Urán. Puesto 139 a 1 minuto. 25 segundos. Estamos observando la etapa número 2 de la Vuelta España. Entre Cascay y Urén. Una etapa en línea. La primera. 195 kilómetros. Etapa quebrada. Pero con llegada en terreno llano. Mis amigos de Costa Ciclismo. Gracias a todos por la sintonía. Recuerda dejar tu like. Que activa la campanita. Y nos vemos pronto. Chao. Gracias a todos.